Todo empezó en Obregón Una basuja tronaba a la gente del gobierno Ese día la desarmaban Eran varios pistoleros que no le temen a nada Tenían en su poder almas muy sotis fijadas Traían calibre 50 y también lanzagranadas Bazuca y cuerno de chivo venían en trocas blindadas Tomaron la 15 Sur con rumbo a Sinaloa Les pusieron un retén al entrar a Navajoa Ahí parecía el infierno Pelearon casi una hora Música Estaba la PPP Judiciales del Estado Municipales y guachos Pero no lo respetaron Entre esa lluvia de balas Aquellos hombres pasaron Todavía los persiguieron Pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro Volando lo levantó Y entre los cerros cercanos Se les desapareció Música Dicen que es gente del M Otros dicen que del Chapo Se baja al cerro y no toca Pues son de muy alto rango Son de los más poderosos Que tienen la voz de mando Música Ándale más compadre Por ahí quedó el bazookazo Por ahí compadre Y arriba la sierra primo Música 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 Música